Mónica Palencia, Ministra de Gobierno, le responde a Paola Cabezas y también a los asambleístas de la Revolución Ciudadana por los altercados del día de hoy. Habla también sobre su juicio político y sobre temas de seguridad. Así que amigo, quédese hasta el final de este video. Y no olvide dejar su opinión acerca de lo que usted piensa sobre este juicio político contra Mónica Palencia. Veamos. Bien, sobre el tema de seguridad, los resultados que seguimos teniendo tanto en tierra, mar como en aire. Le dimos un gran golpe a la minería general en el Azuay, decomisando alrededor de 11.600 explosivos utilizados en minería general, pero que también suelen ser destinados para cometer actos terroristas. De esta forma precautelamos la vida de los ciudadanos del Ecuador. El jueves la Armada de Ecuador, en coordinación con la DEA de Estados Unidos, un gran aliado que tenemos en el combate contra el narcotráfico, decomisó 338 kilos de drogas de la Tamar, que representan una afectación de alrededor de 10 millones a estos grupos, 10 millones con los cuales se puede comprar una cantidad grande de armas para armar a los grupos armados organizados. En Manta, el Valle Imbabura rescató a 15 pescadores que se encontraban a la deriva, a bordo de una embarcación, y a los rescatados se les brindó primeros auxilios y atención médica y técnica. Y en el tema del control del espacio aéreo, la Fuerza Aérea continúa con sus operaciones, y hemos logrado impedir el consorcio de aerolaves extranjeras al territorio ecuatoriano. Un gran trabajo, un gran amor de la Fuerza Aérea. Con esto, le doy el paso a los ministros del Interior, por eso. Muy buenas tardes, los saludos, señores miembros distinguidos de la comunidad de medios de comunicación, gracias a la ciudadanía que nos ve, que nos escucha. Agradezco mucho al Ministerio de Defensa, la persona del señor Giancarlo Lofredo, por ser tan buen anfitrión, recibirnos hoy aquí. También al almirante Jaime Vera, comandante general de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y estoy al lado, el comandante de la Policía Nacional, general Víctor Hugo Zárate. Complacida de estar un día más con ustedes en esto que es nuestro bloque de seguridad informando. El bloque de seguridad ejecuta acciones tras identificar el desplazamiento de grupos de delincuencia organizada en siete provincias del país, demostrando así su compromiso firme con la seguridad ciudadana y siguiendo los lineamientos dados por el señor presidente de la República del Ecuador, Daniel Novoacín. Continuamos informando con transparencia y subrayo con transparencia. Los resultados de la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, reafirmando así nuestro compromiso tanto con la seguridad del país como con una información veraz, oportuna, periódica, responsable y sin subregistros. En cuanto a homicidios intencionales a nivel nacional, tenemos en uno comparativo entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2023 y el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2024 existe una reducción del 18% de la violencia a nivel nacional. Estamos hablando de 5.853 homicidios en este lapso del 2023 a 4.805 homicidios intencionales dentro del mismo periodo. Estamos hablando entonces de una reducción de 1.048 muertes. Afortunadamente, tenemos fuera de todo pronóstico, tenemos a más de 1.000 personas que logramos no formen parte de una estadística nefasta. Este equipo designado por el Ministerio del Interior validados totalmente con una fecha de actualización al 29 de septiembre de 2024 a las 11.59 pm. La fuente es DAI, Policía Nacional, y está elaborado por el Ministerio del Interior. Evaluamos de manera constante los avances que son nuestra forma de demostrar que trabajamos con la seguridad del país. Me gustaría resaltar en cuanto a droga incautada. Desde el 1 de enero al 29 de septiembre de 2024 se ha decomisado 213,54 toneladas. Esto es un 26% más en relación con las 169,90 toneladas decomisadas dentro de ese mismo periodo en 2023. Sé que esto les explica muchas cosas. Estamos aumentando frontalmente en el decomiso de droga y no permitiendo que las mafias se sigan tomando como país de tránsito y de exportación al Ecuador. La sección es el Cantón Quito. En el Cantón Quito tomamos acciones en contra de la violencia. Esto es, en un comparativo entre el 1 de enero al 29 de septiembre de 2023 y el 1 de enero al 29 de septiembre de 2024 existe una reducción del 15% de la violencia de la ciudad de los 110 a 179 de los necesidades internacionales dentro de este periodo de tiempo. En cuanto a Manda, Manaví, En cuanto a Manda de la intervención de droga de seguridad dispuesta por el gobierno del presidente Daniel Coa en septiembre de 2024, se ha realizado una reducción del 33% en homicidios intencionales, de 84 homicidios intencionales en este lazo, en 2023 a 56 homicidios intencionales dentro del periodo de tiempo descrito. Con acciones efectivas, nuestros policías y militares restauran así el orden en el Cantón garantizando la tranquilidad de sus habitantes. En Durán, desde la intervención del bloque de seguridad dispuesta por el gobierno del presidente Daniel Loboa, entre el 1 de julio y el 29 de septiembre de 2024, se ha registrado una reducción del 19% de homicidios intencionales del 1 de julio al 29 de septiembre de 2023, a 135 homicidios intencionales del 1 de julio al 29 de septiembre de 2024. Ahora, regreso en uso de la voz. Me permito dar la palabra al señor almirante Jaime Pérez, su jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes, distinguidos miembros de los medios de comunicación Ciudadanía General. Buenas tardes, señor ministro de Defensa Nacional. Señora ministra, bienvenida al Comando Conjunto, al igual que el señor comandante general de la Policía Nacional. Dentro de las operaciones realizadas por Fuerzas Armadas en el marco del bloque de seguridad, me permito informar lo siguiente. Realizado este momento, más de 245 mil operaciones, de las cuales la mayor cantidad son obviamente en las provincias donde estamos en estado de excepción, como son Manaví, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Santa Elena, sin descuidar la provincia de Pichincha, por ser la capital de los ecuatorianos. Asimismo, las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 29 de septiembre, como le daría a mí el Estado, son 245 mil, de las cuales la mayoría son de competencia legal como Policía Marítima y Controler las Comisiones Explosivas, sin descuidarlas de apoyo a otras entidades del Estado como el SNAI. Realizamos apoyo permanente al SNAI, Realizamos protección permanente de las áreas estratégicas y, asimismo, en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, hemos estado realizando operaciones de apoyo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Se está manteniendo de manera coordinada operaciones de monitoreo y protección de la infraestructura crítica digital sobre diferentes instituciones del Estado para evitar hackers y para evitar inconvenientes de nuestra infraestructura crítica y mantenemos la afectación a los diferentes grupos de armado organizados en el mando y control con más de, perdón, con casi 2 mil operaciones a redes Wi-Fi deshabilitadas en áreas aledañas a los centros de privación de la libertad y, asimismo, más de 5 mil operaciones de desactivación de telefonía celular en los CDS y ICPLs. También estamos afectando a la logística con el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, minería ilegal y decomiso de armas, cerca de 4 mil operaciones marítimas de terrestres contra el narcotráfico, 6 mil 500 operaciones aéreas, 3 mil 688 personas aprendidas y casi 33 mil galones de armas que ya no pueden ser utilizados por los grupos armados organizados debido a que hemos encontrado acoples ilegales los demonios identificados y los demostraturados. En temas de percepción de seguridad nacional tenemos que evidenciar que en armas letales por cada arma letal más o menos se pueden salvar 13 vidas y entonces esto es algo que es importante que ustedes lo tomen en cuenta no es solamente el arma por el arma sino las vidas que se salvan cuando procuramos una arma. En temas de minería ilegal se intensifican las operaciones militares como lo manifestó el señor ministro de Defensa Nacional y lo seguiremos haciendo. Control nocturno cuando existe racionamiento eléctrico se ha intensificado ese control y también a nivel nacional se cumplen controles en ejes viales que venían siendo asuntados por la delincuencia y por el grupo armado organizado. Incendios forestales como ustedes conocen hemos participado directamente en apoyo a la gestión de riesgos y también hemos dado apoyo a las comunidades afectadas ayudándoles también en limpieza y reorganización de sus vidas. En operaciones militares en las únicas de las fusilas se rescataron a los ciudadanos quienes se encontraban con daños de sus motores de la mar y como ya lo manifestó también el señor ministro de Defensa se rescataron a 15 pescadores que estaban también con su barco averiado. En Esmeralda se aprendió un ciudadano que hizo de comisión una pistola traumática con dispositivo móvil así mismo en el sector de Chachina se aprendieron un ciudadano que se encontraba amedrentando a una mujer con un arma blanca a aprehensión de una persona con un arma de fuego tipo mini UCI 23 cartuchos en Manaví se aprendió una embarcación con dos tripulantes a bordo quienes transportaban 338 kilos de substancias sujetas a fiscalización así mismo en Manaví se intensificaron los controles de los varios objetivos de la ciudad de Puerto Viejo en Manaví en Bahía de Caracas se abrió una persona con un recibo de transferencia de mil dólares en 110 en efectivo tres puntos de substancias sujetas a fiscalización en Guayas en el Cantón de Empalme se decomisaron 12 armas de fuego vehículos blindados de alta gama motocicletas sin documentos municiones de vehículos celulares se aprendieron 11 personas en el foro en Guao se aprendieron a tres personas se incautaron ocho carabinas Luger un revólver calibre 38 una carabina Mosver y 38 municiones calibre 12 en el oro también en el sector Día Tres Reyes en el Cantón Saruma se decomisaron tres sacos con nitrato de amonio indicadores iniciadores explosivos sacos explosivos y sacos de nitrato de amonio así mismo en el Cantón Portobelo se aprendió una persona con un revólver y con 38 municiones de diferentes calibres en Azuay en el Cantón Camilo Ponsenrique se decomisaron 400 cápsulas ordinarias 1200 sacos de dinámites progel 16 sacos de nitrato de amonio 1300 metros de mechalente 300 metros de cordón detonante como dijo el señor ministro esto es un testículo en Río Chico Río Tenguel y Estero Guanache del Cantón Camilo Ponsenrique se decomisaron dos excavadoras inhabilitadas y cuatro excavadoras con sello de prohibición de actividad minera en Cañar en el Cantón Tavo se intensificaron los controles tipo control de armas municiones de explosivos el Pichincha se continúa combatiendo por los incendios en los sectores del bosque Los Pinos gracias a las lluvias esto pues ya hemos logrado contener en Napo en el Cantón Tena se decomisó una excavadora tipo Z dos bombas de destrucción una excavadora 20 kilogramos aproximadamente de material mineralizado de 5 mil dólares en Orellana ser el sol allanamiento un domicilio en el barrio García Moreno del Cantón Francisco Adrián en Pastaza en el Cantón Santa Clara Comunidad de Iscai y Acú se decomisó una máquina excavadora las cifras de los resultados de las operaciones militares junto con el bloque de seguridad en nivel nacional con el corte 29 de septiembre con las siguientes personal militar empleado 30.180 operaciones militares 245 mil armas de tales 3 mil municiones 223 mil sustancias de fiscalización 98 toneladas combustible 331 mil galones dinero en efectivo decomisado casi más de 2 millones de dólares explosivos 79 mil 500 pasos ilegales destruidos 15 pistas clandestinas destruidas 35 cristalizaderos 12 acofres clandestinos encontrados y sellados 525 excavadoras 97 con una afectación económica estimada por los terroristas de cerca de los 3.600 millones de dólares he ido nuevamente a la ciudad que ya se realizó la semana anterior con el señor ministro de defensa la mejor arma para esto en vista de que fuerzas armadas con el señor nacional cumpliendo nuestras tareas como bloque de seguridad podemos ser muy presentes en todo el territorio nacional pero la población sí la población sí está en más sectores donde nosotros podemos estar nos pueden llamar a grandes recompensas para darnos de manera reservada la información conducente a ir exterminando a este tipo de personas que están dedicadas a realizar actividades terroristas de los que el poder va a realizar esto es todo cuanto tenía que decir muchísimas gracias me permito dar la palabra al señor general de distrito víctor hugo saraje comandante general de la policía nacional señor ministro de la defensa buenas tardes señor ministro buenas tardes señor que bien tomando las fuerzas armadas gracias por la invitación para poder venir en cuenta de la ciudadanía a través de la rueda del prensa buenas tardes a todos los medios de comunicación gracias porque a través de ustedes ponemos de manifiesto todo el trabajo que viene desplegando el bloque de seguridad de policía nacional aprovechar estos medios también para agradecer a cada servidor policial en cada rincón de la patria por el esfuerzo el sacrificio que denota en cada uno de los resultados que vamos a exponernos a continuación en lo que va a la fecha del primero de enero al veintinueve de septiembre tenemos el registro de cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y tres personas que han sido detenidas por diferentes causas siete mil novecientas noventa armas de fuego de diferentes calibres han sido decomisadas trescientos veinte mil setenta y seis carpuchos de diferentes calibres han sido decomisados también los diferentes operativos dieciséis mil seiscientos cincuenta y tres ramas blancas vehículos recuperados a nivel nacional cuatro mil setecientos cincuenta motocicletas recuperadas siete mil dos motocicletas recuperadas responsivos decomisados en unidades tenemos veintinueve de seiscientos cuarenta unidades que representan mil doscientos veintiún kilogramos de explosivos droga decomisada por mi persona señora ministra doscientas trece por doscientos condenadas aplicación a los grupos delictivos doscientos setenta y cuatro miembros pertenecientes a los grupos delictivos armados organizados han sido detenidos operativos de control a los diferentes GAT en seis mil novecientos doce tenemos registrados y resueltos seiscientos novecientos cincuenta casos de secuestro a nivel nacional seis mil trescientos cincuenta y un casos de extorsión que han sido resueltos detenidos ligados a estos casos de secuestro y extorsión mil doscientos cinco personas que han sido detenidas operativos realizados planificados por la dirección general de investigaciones tenemos veintiocho mil doscientos veintidós dentro de los cuales los más relevantes con resultados efectivos son quinientos veinticuatro dentro de este marco tenemos noventa personas que han sido neutralizadas por el uso legítimo de la fuerza gracias al accionado de los seguidores policiales en defensa de la vida de terceros de los seguidores policiales grupos armados desarticulados personas que han sido aprendidas mil doscientos setenta y cuatro parte de la responsabilidad social de policía nacional las dosis sacadas de comercialización de todos sustancias de estupefacientes decomisadas tenemos mil novecientos cuarenta y siete misiones ciento veinticinco mil seiscientas setenta y cuatro dosis que han sido sacadas de circulación en la última semana la semana treinta y nueve veintitrés de septiembre veintinueve tenemos diez millones sesenta y nueve mil trescientas noventa y un dosis que nos llegaron a la juventud y a los niños ecuatorianos dinero en dólares incautados cinco millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y seis objetivos de alto valor tenemos nueve personas que están detenidas objetivos de intermedio valor que han sido capturados ciento treinta y nueve afectación económica a los grupos armados organizados sustancias sujetas a fiscalización del primero de enero al veintinueve de septiembre cuatrocientos diez millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y ocho dólares en la última semana la semana treinta seiscientos doce mil cincocientos noventa y siete en la última semana la treinta y nueve tres mil setenta y un dólares asimismo los casos relevantes ejecutados por policía nacional dentro del bloque de seguridad en la última semana el veintinueve de septiembre tenemos la presión de una persona de sexo femenino y la incautación de treinta mil cartuchos seiscientas veinte alimentadoras armas de fuego explosivos y droga que fueron incautados tenemos dos fusiles calibre siete sesenta y dos treinta y nueve tenemos ocho tacos de dinamita siete cápsulas de explosivos mechas detonantes ocho y quince ganadas de mano un vehículo recuperado dos motocicletas que han sido recuperadas en este operativo otro caso relevante también que fue el dominio público aprendida una presunta mujer implicada en el delito de asesinato de una funcionaria esto se fue en Durán tenemos como indicios asociativos al derecho delictivo tres rasgos de origen dactilar que dieron los hit positivos un vehículo detenido un terminal móvil un cable blanco un soporte plástico de acuerdo a las gestiones investigativas en el cantón rural se aprendió a caterine de nacionalidad ecuatoriana presuntamente implicada en el delito de asesinato del asistente fiscal de Guayaquil fue identificada como Diana M otro caso relevante en la ciudad de Quito la presión de cuatro ciudadanos que atentaron contra la vida de servidos policiales en el túnel de esa bloque tenemos cuatro personas que están detenidas en el momento todos tienen antecedentes personales y judiciales con indicios asociativos cuatro armas de fuego una alimentadora 38 un vehículo retenido quienes serían parte del grupo delictivo denominado los lobos tenemos también un caso ejecutado por policía nacional dentro del bloque de seguridad de las policías de Mananí Guaya Santelena Los Ríos Esmeraldas y El Oro tenemos 50 personas que han sido detenidas por el tiro en flagrancia y ocho con órdenes de detención tenemos afectación a dos que de os a los chonel y los lobos como indicios asociativos 27 sacos de dinamita 8 armas de fuego 167 capuchos 121 terminales móviles 6 motocicletas recuperadas reportadas como robadas tenemos cuatro vehículos recuperados 8.03 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización 466 dólares en efectivos que han sido decomisados Esmeraldas del jueves 26 de septiembre más de media tonelada de droga y dos aprendidos por este delito tenemos los dos aprendidos que están con prisión preventiva tienen antecedentes personales como indicios asociativos 680 kilos tenemos 433 840 dólares que sería la afectación de este decomiso aquí en el ecuador en estados unidos 2 millones 720 mil dólares en europa 4 millones 760 mil dos vehículos recuperados dos terminales móviles que serán sujetos a las pericias respectivas el jueves 26 de septiembre en las provincias de los ríos Santelena Manaví Guayas se obtuvo la detención de 11 presuntos vinculados al grupo armado los choneros constan ahí los diferentes antecedentes que ellos tienen de los cuales 3 se quedaron con medidas alternativas a la prisión preventiva medidas sustitutivas como indicios asociativos dos motocicletas aprendidas 200 dólares 9 terminales móviles tres vehículos que fueron aprendidos en este caso en Guayas el miércoles 5 de septiembre policía prende a presunto estafador con 3 millones de dólares falsos el detenido que consta o está con prisión preventiva no tiene antecedentes de nacionalidad francesa se incautó los 3 millones de dólares falsos un terminal móvil que está sujeto a las pericias respectivas en los ríos importante dentro de este proceso se detiene alias julberto objetivo de intermedio valor como indicios asociativos tres armas de fuego ocho carcuchos calibre 12 un terminal móvil alias julberto está al momento con prisión preventiva estos son los casos relevantes de la última semana ejecutados por policía nacional dentro del bloque de seguridad lo que denota el compromiso tanto de fuerzas armadas como de policía nacional con cada ciudad por devolver la paz y tranquilidad a cada uno de los ecuatorianos en todo el territorio nacional gracias a todos y cada uno de ustedes bien antes de dar paso a las preguntas yo quiero hacer mi comentario final la función de un ministro es la de luchar la de estar en territorio defendiendo a los ciudadanos del terrorismo del narcotráfico y de la delincuencia y nada nos debe distraer de esta visión porque no existe nada más importante en este momento y para dar esta batalla nuestro equipo debe estar activo en territorio luchando y esto no se puede lograr sin uno de nuestros miembros sin el compromiso el liderazgo y la fortaleza de nuestra ministra del interior Mónica Palencia los que conformamos el bloque de seguridad estamos conscientes de los riesgos riesgos que han trastocado nuestras vidas y las de nuestras familias y de hablar del riesgo que cobran los que esperan la vida a diario en las calles por eso el bloque de seguridad siempre estará para respaldar y apoyar y estar detrás de cada soldado de cada policía de cada comandante y por supuesto de sus ministros pese a que no existe nada más importante en este momento que la defensa de los ciudadanos existen quienes activamente tratan de distraernos de esta lucha tratan de distraernos de la lucha contra el terrorismo tratan de distraernos de la lucha contra la delincuencia pero sobre todo tratan de distraernos contra la lucha contra el narcotráfico y la corrupción pero no nos van a distraer no nos van a distraer porque estamos comprometidos y estamos unidos estamos más unidos que nunca firmes y fuertes como lo que somos como un bloque como el bloque de seguridad gracias a continuación realizaremos las preguntas de los medios de prensa realizará la pregunta el señor Enrique Sivar representante de la radio de la asamblea al señor general del distrito Víctor Hugo Zárate comandante general de la policía nacional y si me disculpa también señor comandante general de la policía Zárate al momento las investigaciones que realizan los policiales respecto a los pirómanos o considerados terroristas todo avanza solo hay cuatro detenidos cuando fueron más de 17 los infelios que están señor ministro de la defensa por favor ¿quiénes son los que tratan de traer el trabajo de lo que es un lugar ¿quiénes son? gracias Preguntas son solo basadas respecto al tema de... No, por favor al respecto querido periodista quiero comentarle que yo hablo claro y mis comentarios no necesitan explicación yo los dejo en libertad de interpretarlos como ustedes quieran eso sí me hago responsable de lo que digo y no voy a dar más comentarios al respecto listo gracias y bien por la pregunta en realidad la última semana fue bastante trágica para Quito los incendios los más grandes de los últimos años si bien cierto policía nacional articulado con los ejes investigativos logró la captura de cuatro presuntos vinculados a estos hechos contra la naturaleza si bien es cierto las investigaciones continúan ahí es el llamado que hace ministro quisiéramos estar en todos los puntos pero la ciudadanía tiene la información privilegiada de primera mano necesitamos que denuncie poner un alto final a todo lo que está pasando especialmente en los delitos contra la naturaleza preservar el hábitat de nuestras aves y recuperar el aire puro que requiere esta capital combinamos a todos los ciudadanos de México y sumen las denuncias a las que ya tenemos sobre las cuatro personas que están aprendidas y las investigaciones que continúan por el eje investigativo y de inteligencia de la policía nacional para dar con todos los responsables de este acto totalmente trágico a la ciudad de Quinto pedimos de manera más respetuosa a los medios de comunicación que las preguntas sean acorde con esta rueda de prensa siguiente pregunta realizará el señor Daniel Borja representante de TC Televisión al señor almirante Jaime Belenazo jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas autoridades buenas tardes ministros comandantes generales bueno principalmente el señor comandante quería puntualizar si nos puede decir para evitar lo que se divide de la de los barfas de la justicia que se genera de la salud pero en ese sentido ¿cómo se reforzará el otro punto señora ministra yo quiero preguntarle a usted puntualmente cuál es el interés de la oposición principalmente al gobierno nacional a sacarla a ustedes del cargo de un oficio político que se generó el día de hoy incluso acusando la de usted como usted lo manejó no ha sido ni siquiera lo manejó gracias por la pregunta las fuerzas armadas tienen como función principal una de sus misiones la protección de las áreas estratégicas nosotros siempre hemos permanecido en las centrales hidroeléctricas en las centrales eléctricas en las áreas cercanas a los pozos petroleros en los oleoductos y poliductos sin embargo como bien lo dice el señor periodista nosotros vamos a intensificar nuestro trabajo producto de un convenio que firmamos en días pasados con Petroecuador para que nuestra presencia sea un poco más adecuada digámoslo así porque Petroecuador en este convenio se compromete a proveer a fuerzas armadas de ciertas capacidades que nos permitirían mejorar el empleo de nuestros medios para poderle dar mayor seguridad asimismo dentro de este convenio estamos previstos hacer el mejoramiento de ciertas áreas cercanas a los oleoductos y oleoductos en donde pueda permanecer nuestro personal con la finalidad de tener un tiempo de relación menor ante cualquier denuncia que se tenga sobre posibles pinchazos en estos que tengan un excelente día por su atención muchas gracias señor ministro ¿Qué se está investigando sobre el tema? ¿Qué se está investigando sobre el tema? Sí, muy buenas tardes. No quisiera dejar pasar la oportunidad para, en primer lugar, agradecer todo el respaldo que he recibido de este bloque de seguridad. Almirante Vela, gracias por ese respaldo que lo he sentido. Gracias también, Juan Carlos Rufredo, ha sido maravilloso sentir la amistad vuestra, la amistad del bloque de seguridad, la amistad del Ministerio de Defensa. Gracias a todos y cada uno de los generales que me han mandado mensajes muy cariñosos y se han hecho presentes coroneles, tenientes mayores, bueno, en fin, muchos integrantes de la Policía Nacional diciendo aquí estamos porque saben el trabajo que estamos realizando. Pero no quisiera aprovechar mi presencia en el bloque de seguridad para hacer este un momento de defensa de mi juicio político. Considero que eso no sería ético. Yo, a diferencia de otros, lo que tengo que hablar en el seno de la Asamblea, lo hablo en el seno de la Asamblea, no cuando alguien va saliendo en los pasillos o en otras instancias. Si me quieren escuchar, les agradecería que nos sigan en el juicio político. Les invito, señores miembros, de este staff maravilloso de medios de comunicación para que nos sigan y la ciudadanía se informe. Y ahí, seguramente, cada uno llegará a sus conclusiones de por qué Mónica Palencia es tan incómoda al crimen organizado. Gracias. Agradecemos a todos su digna presencia. Damos por concluida la rueda de prensa del día de hoy. Que tengan un excelente día por su atención. Muchas gracias. Nos vemos.